A Pista Breac de Don José Luis Ortiz Miranda A Pista Landó de Don Salvador Salvatierra A Pista Landó de Don José Luis Ortiz Miranda A Pista Landó de Don Salvador Salvatierra A Pista Landó de Don José Luis Ortiz Miranda Que viene guiado por uno de los cocheros más emblemáticos de Málaga, El Quemao Como segundo clasificado en 6 a la larga Recibe trofeos de Diario de Jerez Y escarapelas del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez De mano de Don Rafael Navarrenedo Director del Diario de Jerez A Pista Landó de Don José Luis Ortiz Miranda A Pista Landó de Don Salvador Salvatierra Salvatierra Que nos viene desde Granada Como primer clasificado y por lo tanto vencedor en la modalidad de 6 a la larga Del concurso de exhibición de enganches de la Feria del Caballo Guiado por su mayoral, Don Enrique López Cózar Recibe trofeo Copa Laína por gentileza del Grupo Luis Caballero Y escarapelas del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez De mano de Doña Patricia Gago Caballero Lo recibe su propietario Don Salvador Salvatierra Y escarapelas del gran de Doña Patricia Gago Caballero Y escarapelas del gran de Doña Patricia Gago Caballero Cuando queráis, la pizza es vuestra. Desde Málaga, desde Granada, desde toda España, nos vienen magníficos carruajes, como estos dos que tenemos en la pista del depósito de sementales. El Landó, un Landó de La Marca, que era un fabricante de Madrid, de finales del XIX y principios del XX, proveedor de la Real Casa, es un coche singular, es un coche cuidadísimo y con unos detalles dignos de un museo. Enganchado, como ven, a la calesera y guiado por don Enrique López Coza, otro de los magníficos cocheros de Andalucía, muy conocido como Chupete, que guía maravillosamente. Y el Breac, el Gran Breac, como ven, está montado como un sociable, con asiento vis-a-vis, lleva guarniciones de pecho petral y viene guiado por el quemado, otro emblemático cochero de Málaga. La verdad es que, gracias a Dios, contamos con magníficos profesionales que hacen las delicias de todos los aficionados, como la están haciendo hoy en este depósito de sementales. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 espectáculo de realidad en el depósito de sementales. Música Con estos dos carruajes van a terminar la entrega de trofeos. Posteriormente vamos a entregar el trofeo a los mayorales, tanto amateur como profesional. Pero antes me gustaría tener un recuerdo para todos los que no han podido estar hoy en el depósito de sementales siendo grandes aficionados. Los que por razón de enfermedad nos están viendo a través de las cámaras de Onda Jerez. Por los que no han podido, por otro tipo de razones, por trabajo, por estar fuera de la ciudad. Los tenemos en nuestros recuerdos y los tenemos con cariño porque creo que hay muchos aficionados que les gustaría estar teniendo el lujo que están ustedes pudiendo contemplar en este depósito de sementales. Y como he dicho en otras ocasiones, el mundo del enganche es mucho más de lo que ustedes están viendo. Hay criadores de caballos como los magníficos ejemplares que tiene Don Salvador Salvatierra en el enganche. Mozos que se dedican desde las 5 de la mañana a limpiar, a cuidar, a tener los caballos listos, a procurar que no haya cólicos, que no haya cogeras. Gracias a estos veterinarios que están continuamente por toda nuestra geografía moviéndose para que nuestros caballos estén en perfecto estado y están animados ante todo. Gracias a ellos tenemos estos ejemplares tan cuidados y como ven ustedes tan sanos, tan maravillosos que nos hacen disfrutar y poder gozar con estos magníficos ejemplares. Un fuerte aplauso para todos, para los que están aquí, para los que no están. Que lo que me iba a pasar remedio ya no tenía. Que lo que me iba a pasar remedio ya no tenía. Muchas gracias Don Antonio, muchas gracias Don Enrique. Que cuando quieran pueden abandonar la picha. Un aplauso por favor. El bien que se puro no esté en la pista de depósitos de sementales faltará algo muy grande en este depósito. Gracias Gemado. Gracias Gemado. Bien, vamos a proceder a la entrega. de los Premios a los Mejores Cocheros Profesionales y Amaterios. A pista, don Ismael Ruiz Sánchez. A pista, doña Fátima Sánchez Cabrera. Para mí tan impostero, que con tanto sí se mueve, y el amor que fue sincero, no se convirtió, no se convirtió, no se convirtió, no se convirtió. Para mí tan impostero, que con tanto sí se mueve, y el amor que fue sincero, no se convirtió, no se convirtió. Don Ismael Ruiz Suárez, como mejor cochero profesional del 54 Concurso Exhibición de Carruajes de la Feria del Caballo, recibe trofeo de la Real Escuela del Arte Ecuestre y escarapela del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, de manos de Don Juan Carlos Camas Peregrino, director o gerente de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Yo solicitaría un fuerte aplauso para Don Ismael, por favor. Don Ismael Ruiz Suárez Don Ismael Ruiz Suárez Cabrera, como mejor cochera amateur de la 54 Edición del Concurso Exhibición de Enganches de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, recibe trofeo y escarapela del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, de manos de Don Antonio Romero Girón. Gracias. 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 Doña Fátima, cuando terminen sus evoluciones no salgan de la pista. Vamos a iniciar con ustedes posteriormente el carrusel. Gracias. 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 Don Ismael, doña Fátima, sitúense evolucionando en el centro de la pista que voy a dar entrada al carrusel. A pista todos los participantes, todos los que han ganado trofeos en este concurso de exhibición de enganche. Limonera, troncos, tándem, tresillos. ¡Gracias, chicos! Vaya la piel del carrusel, por favor. Vaya la piel del carrusel, por favor. ¡Gracias. Don José Drán. Don José Duran. ¡Gracias! De Don José Luis Vélez Urrell, de Doña Ana María Borque Escribana, de Doña Ana Cristina Guerra Mancilla, de Don Antonio Miguel Repullo Anaya, Doña Blanca Domex Furita, de la familia Sergio Domex, de Doña Fátima Sánchez Cabrera, de Eguada Señerío de los Cedros, Doña Blanca Oriol Paztega, Don Namban Andik Hermaes, heredero de Don Fermín Borque Escribana, de Eguada del Hierro de la Cantuja. Muchísimas gracias por participar en este magnífico concurso. ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos hacer mención que tenemos en el coche de Don Jacinto Planas, tenemos al presidente de la Asociación de Tradición de Francia, Don Enric Macrez, que ha venido a visitarnos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! A los mejores mayorales del concurso, por favor, incorpórese en el carousel. Música Don José Durán, el trompetero mayor del reino Y en el centro de la pista, la señora del enganche, Doña Ana María Borges Cribano Música 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 Música